Atlético Nacional se sigue moviendo de cara a la temporada 2023, en la que disputará torneos locales y la Copa Libertadores. Pese a la situación entre hinchas y dirigentes de Nacional, que definitivamente no pasa por su mejor momento, debido al alto costo de los abonos para 2023, los pocos fichajes anunciados y la cuestionable calidad de estos refuerzos. Así las cosas. Mientras el Junior de Barranquilla se centra en la contratación de Juan Fernando Quintero, Atlético Nacional cierra su mercado de pases con el fichaje del brasileño Jade Barbosa da Silva Gentil, quien reforzará el mediocampo de Nacional, tras firmar el préstamo hasta diciembre pero sin opción de compra. Por otro lado, tres ex verdolagas que salieron recientemente de Nacional ya habrían encontrado equipo para este 2023. Se trata de los guardametas Aldair Quintana y Sebastián Guerra, y del referente Giovanni Moreno. Oficial, Sebastián Guerra es el nuevo portero del Atlanta United. Llega libre tras haber terminado con su contrato en Atlético Nacional. Aldair Quintana oficialmente se une a la plantilla del Deportivo Pereira, y competirá con esos colores en este 2023. Va a préstamo por un año con opción de compra. Bueno, hola a todos, les habla Aldair Quintana. Estoy muy feliz de poder llegar al campeón de Colombia. Esperamos que tanto ustedes, la hinchada, como nosotros los jugadores, sigamos logrando cosas muy importantes. Un abrazo y los esperamos acá, en el Hernán. Averiguando, me contaron que es cierto el contacto de Dimas y a Giovanni Moreno, pero no hay nada avanzado ni le han hecho alguna oferta. Tampoco hay positivismo. El poderoso sigue en la búsqueda de un nuevo jugador en ataque que se acomode las pretensiones. Gio Moreno, Giovanni Moreno. Juegue con el Deportivo Independiente Medellín. Uno. Cierto. Tratativa en curso. Ay, ay, ay. Y en un porcentaje, ¿cómo está la cosa a hoy? ¿70? Sí, 30 no. El jugador quiere volver. Medellín no ve con malos ojos tener una zurda de esa calidad. La cuestión son, como siempre, los valores. Pero, pues, voluntad de las dos partes hay. Asimismo, otro de los jugadores que estaban a préstamo está por volver al verde de Antioquia. Se trata de Gianfranco Peña, delantero que estaba cedido al cuadro Escarlata hasta junio de este año. El delantero Gianfranco Peña no seguirá con el América y regresa a Atlético Nacional para definir su futuro. Finalmente, la noche verdolaga se realizará este sábado 14 de enero, donde el Club Paisa presentará las nóminas y enfrentará a Alianza Lima. A propósito de este amistoso, Benjamín Romero, directivo de Nacional, se refirió a la importancia de este encuentro. Es cierto. ¿Y cómo va el tema de las entradas? Me imagino que ya se adotaron, ¿no? De la capacidad que tiene el estadio Atanasio Gilardot. ¿Cómo ha respondido el público para lo que va a ser la presentación, justamente, con el ingrediente de la invitación a Cueto a la Rosa y con el partido con Alianza Lima, el bitampeón peruano? Digamos que por ser la primera vez que se hace este evento, yo creo que la totalidad del estadio puede que no esté llena, no lo sabemos aún. Hemos vendido un buen número de boletas y ya los abonados van subiendo poco a poco. Sin embargo, no importa el número de personas que vayan, lo importante es que hagamos un evento importante para Atlético Nacional, para Alianza Lima, para César Cueto, Guillermo La Rosa. Son dos instituciones que se quieren mucho, que hay afinidad y eso es lo más valioso y es lo más importante. El fútbol está hecho para unir a la gente y a los verdaderos hinchas y a los que les gusta y que no tienen intereses personales. Obviamente les encanta este tipo de espectáculos, pero a mí me gustaría centrarme en las cosas buenas. Yo creo que la reacción va a ser muy buena. Se me olvidaba otro jugador que también pasó porque está actualmente en la plantilla, hay dos jugadores actuales en la plantilla de Alianza Lima, Hernán Barcos, que ha dejado una muy buena huella en Nacional y el rifle Andrade. Entonces, digamos que hay muchos factores para que el tema sea muy bien visto y lo más importante de todo esto es que el fútbol peruano y el fútbol colombiano tienen muchas cosas en común. Tienen jugadores, tienen una historia, tienen una mística y una esencia dentro del juego y dentro del fútbol que va a ser muy buena y muy importante. Amigos, ¿qué opinión tienen de las últimas noticias de Atlético Nacional? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.